La tarde de este jueves, entre las calles Finisterra, Paredones y Paseo del Guaycura de la colonia Guaycura, se dio el reporte de una persona de sexo masculino tendida en el techo de un domicilio con más de cuatro heridas por proyectil de arma de fuego. Al llegar socorristas de la Cruz Roja brindaron atención, sin embargo, el hombre perdió la vida en el lugar. De acuerdo con testigos que presenciaron la escena, señalan que el hombre era perseguido e intentaba escapar entre casas, pero acto seguido fue abatido.